Hola amigos, adivinen dónde estoy. El día de hoy me encuentro en el Teatro Municipal de Tenango del Valle. Y bueno, esta es una joya histórica del lugar y bueno, del país. Tenemos a mi amigo Miguel, que nos va a contar todo acerca de este lugar. Estamos de lejos, ¿verdad? Por la sana distancia. Por la sana distancia. Cuéntales, que habíamos hecho una toma y la echamos a perder. Que no nos salió. Que no nos salió. Bueno, en lo que yo voy a recorrer el teatro, conozco las instalaciones. ¿Qué les parece si Miguel nos cuenta un poquito de la historia de este lugar? Y bueno, como siempre, están invitados a venir a conocerlo. Hola, ¿qué tal? Pues bienvenidos sean ustedes al Teatro de Tenango. Al Teatro Municipal de Tenango del Valle, por parte de la Dirección de Turismo y Cultura del municipio. Y pues bueno, esta es la joya arquitectónica con la que cuenta el municipio. Estamos por cumplir 95 años de este hermoso teatro y hermoso lugar, que ha recibido todo tipo de eventos cívicos, militares, políticos, artísticos y culturales, desde luego. Es diseñado por el arquitecto Manuel Gorbea, inaugurado un 10 de mayo de 1927, con la película Santa. Y pues lleva dos reconstrucciones importantes, dos modificaciones importantes. Una en los años 80 y otra en 2015, donde ya se reconstruye prácticamente y se vuelve a establecer y abrir al público. A partir de este año ha estado abierto ya para que todos puedan pasar a visitarlo y conocerlo. Entonces, pues bienvenidos al municipio y bienvenidos a nuestro Teatro Municipal. Todos sean bienvenidos. Perfecto, me vuelvo a colar yo en la cámara. Bueno, cuéntanos qué capacidad tiene, cuántas personas, cuéntanos un poquito más. Claro, este teatro tiene una capacidad de 350 personas aproximadamente, en sus tres niveles. Entonces, prácticamente ahorita por el coronavirus, pues estamos restringidos a un 50% en algunos eventos. Ya se están realizando eventos artísticos y culturales nuevamente en este teatro. Y pues de verdad que es una joya arquitectónica que cuenta el municipio y encantados de poder recibirlos aquí. Bueno, ya saben, cuando vengan, les vamos a dejar los datos de turismo. Sí, dirección de turismo y cultura. Para que vengan, hagan visitas guiadas. Aquí también, ¿qué creen? ¿Que los domingos hay barbacoa? Sí, tenemos de verdad una oferta gastronómica impresionante aquí en el municipio. Y pues bienvenidos sean todos, efectivamente, los recorridos. Espérate, pero yo he visto videos, he visto videos. Dime si es verdad o desmiénteme de una vez. Es la capital de la piña colada. ¿Así o no? Claro, sin duda. Así lo voy a votar yo, la capital de la piña colada. Sin duda, la oferta gastronómica y culinaria en el municipio es muy amplia. Tenemos 10 delegaciones en donde cada una de ellas tiene su peculiaridad. Sin duda, todos ofrecen diferentes productos. Y en esta cabecera municipal, la piña, la barbacoa, la fruta de horno, el pan, los condes, los dulces de pepita. Es una delicia de verdad. ¿Qué son los condes? El conde es un pan de mil hojas con una parte de azúcar arriba. Es que de verdad es una delicia, ¿no? Es una delicia. No se pueden ir sin probarlos. Efectivamente, la piña es ya una tradición aquí, al igual que la barbacoa. Y pues muchas ofertas más, ¿no? Oferta gastronómica y culinaria que de verdad no se pueden perder. Como bien lo dice aquí nuestro buen amigo Ebrardo, tenemos ya visitas guiadas, tanto en la parte del centro del municipio, en esta parte del centro histórico que tiene mucha historia. Y como en la zona arqueológica también ya las visitas guiadas. Con gusto, acérquense aquí al teatro municipal. Y de aquí tenemos ya compañeros orientadores turísticos que los pueden acompañar y conocer un poco más de nuestro municipio que sin duda les encantará. Yo ya he venido dos veces, me encanta. Bueno, ya saben, están invitados. Nos despedimos. ¿Cómo te encuentran a ti en las redes? Bien, pues está la Dirección de Turismo y Cultura, así aparece Dirección de Turismo y Cultura de Tenango del Valle en la página de Facebook. Y ahí estamos publicando todas las actividades que se están generando en esta parte del teatro, en la parte del centro histórico y en todo el municipio. Perfecto, bueno, pues nos vemos. Ya saben, suscribirse, manita arriba, compartir, comentar. Y hasta la próxima. Chau, chau. Hasta luego. Suscríbanse. Nos vemos, hasta la próxima. Vamos a ver tu más. Gracias.